¡Suscríbete al canal! Sí, hay niveles. Hay niveles. Y hay una dimensión enorme entre esos niveles. Claro. Tradicionalmente se considera como los mejores festivales a los que se les da. San Sebastián, Cannes. En orden cronológico, como se dan en el año, Berlín en febrero, Cannes o Cannes como le decimos aquí en México en mayo, en Francia, Venecia en agosto y San Sebastián que es el hermano chiquito en septiembre. Sí, son festivales que reciben lo mejor de la producción mundial, todo mundo se muere de ganas por participar en ellos y después de ellos hay un chorrísimo de festivales de mayor o menor nivel. Desde el de Sundance. ¿Qué es el festival de Sundance? Por ejemplo, el festival de Sundance. Es que hay festivales que se enfocan en temas específicos. El festival de Sundance que fundó Robert Redford. ¿Es como de la crítica o de la periodista? No, no. Es un festival enfocado a cine independiente. Sí, a cine hecho con pocos recursos financieros. También hay, por ejemplo, festivales de cine latinoamericano en Europa, el de Cuba, el de Toulouse. Por ejemplo, hay festivales dedicados a la animación, a la ciencia ficción, al horror. O sea, hay muchísimos festivales. Ah, bueno, hay festivales específicos de ciencia ficción. Efectivamente. ¿De qué depende la calidad de un festival? Pues de la calidad de las películas que invitas o que participan en él, ¿no? Y de la calidad de los invitados que tienes como jurado, como... Por supuesto, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves el festival de Cannes, pues generalmente en su jurado lo arma con grandes directores, escritores, actores, sociólogos, filósofos. O sea, arma un jurado de primerísimo nivel. Todo mundo se muere por entrar a Cannes. Ahora, ¿cómo funciona el festival? Ahora, que seas invitada, como esta película mexicana, es importante a Cannes. Pero no es lo mismo como ahí le ponen... ¿Qué le ponen al principio? Selección oficial. Vamos a explicar un poquito la mecánica de un festival. Por ejemplo, festival de Cannes. Un festival tiene algo que se llama la sección oficial, que son los filmes elegidos por el festival para competir por su premio principal. Generalmente son alrededor de 20 filmes, ¿sí? Obviamente, pertenecer a la selección oficial de un importante festival como Cannes, pues ya es... Ya habla de que es una muy buena película. Ya habla de que es una película que al menos vale la pena verse. Ahora, aquí vienen las cosas que confunden al público. Alrededor de la sección oficial se crean algunas secciones paralelas. No paralelas, sino paralelas. De exhibición. ¿Sí? Que son solo de exhibición, ¿no? Efectivamente. No, no, no. También en algunas se compite, pero es otro nivel. Por ejemplo, en Cannes hay una que se llama La Semana de la Crítica. Ah, claro. Una cierta mirada para películas de debutantes, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasó con Amores Perros? Tú de repente ves el cartel y dice Amores Perros ganadora en Cannes. Pero, ¿qué ganó? Si alguien tiene la idea de que el Festival de Cannes es bueno, dice, oh, una película mexicana ganó en Cannes. No. Amores Perros estuvo en una sección paralela del Festival de Cannes y ganó el premio ahí. Que una película mexicana sí ganó en Cannes, Los Olvidados. Sí, a mejor director. Efectivamente, ¿no? Entonces, de repente llegan y te dicen, ganadora en Cannes. Bueno, ¿qué ganó? La sección oficial, alguna sección paralela. O sea, luego, para complicar más el panorama, por ejemplo, hay asociaciones internacionales de críticos que otorgan sus premios en los festivales. Ajá. Sí. O de repente, por ejemplo, en Berlín se otorga un premio a la mejor película de temática gay. Pero eso no implica ganar Berlín. Pero igual había dos. Efectivamente, ¿no? Entonces son cosas que muchas veces hacen que la gente, pues, pierda la idea de lo que es un festival. Y de repente ves el cartel y ves un montón de palmitas abajo y dices, ay, es buenísima. Pero a ver, ¿de dónde son las palmitas? Sí, por ejemplo, mira, esta película de la que hablamos en el bloque anterior, la de Díaz de Gracia. Bueno, te la promueven como estuvo en 20 festivales internacionales. El festival del río Atoyac. El festival de Huehuetlán. Sí, bueno, no. Te la promueven como que estuvo en 20 festivales internacionales. Pero, ¿cuáles? Y te digo, a mí sí me molesta mucho que la pantalla de entrada de la película diga selección oficial del festival de Cannes cuando eso es falsísimo. La presentaron en Cannes, pero también han presentado en Cannes películas. Y luego ganó algo en el festival de Guadalajara. Y ponen así como ganadora en varios festivales, ¿no? Si ganó algo en Guadalajara, ganó. No, pues, realmente no. Y luego dices que ganó en otro festival, pero pequeño, ¿no? Ganó en un festival muy pequeño de España. Hay que considerar el nivel de los festivales. Por ejemplo, aquí en México tenemos varios festivales de cine. De hecho, en un programa anterior entrevistamos a personas que están muy involucradas con eso. Hay 73 certámenes cinematográficos en México, ¿no? Ahora, ¿cuál es el nivel de ellos? Ninguno es triple A. No estoy hablando de lucha libre. Así se les menciona acá. Ni de alcohólicos anónimos adheridos. Ni de alcohólicos anónimos adheridos al cine. No, realmente, o sea, México le falta mucho en materia de festivales. El festival de Guadalajara, el festival de Morelia. De Morelia son ya de un nivel, el de la Ciudad de México. Pero aún así no tienen nada que competir con un festival grande a nivel internacional, ¿no? Entonces, esto de los festivales sí hay que tomarlo con mucho tiento. Por ejemplo, si tú recuerdas la década de los 90, el nuevo cine mexicano. El famoso nuevo cine mexicano, que ni fue nuevo. De Comodo para Chocolate, El Callejón de los Milagros. El truco publicitario número uno es ganador en 40 premios internacionales. Entre ellos, los arieles. Sí, entre ellos. También viene la cuestión de los festivales nacionales. No qué tanto vale un ariel, por ejemplo, si hay muy pocas películas para competir en él. Muchas veces el ariel vale lo mismo que un tazo de las abritas, ¿no? Pero vaya, en materia de festivales, sí es muy notorio cómo se utiliza como un truco mercadotécnico. ¿Participó en 40 festivales internacionales? ¿En cuáles? No, o luego, por ejemplo, un actor que sale en una película, el ganador al Oscar. Sí, pero no por esa película y con otro director y en una película completamente diferente y hace muchos años, ¿no? Sí, los premios. O el nominado al Oscar, pues sí, pero ¿cuándo? Los premios definitivamente son un instrumento para llevar gente a las salas, ¿sí? Lo que sí te voy a decir algo, ¿no? Digo, con todo y que incluso los grandes festivales cometen errores de apreciación, porque al fin y al cabo son humanos. Claro, eso te dice. No que seas ganador en Cannes, dice que sea la mejor película. No, por supuesto que no, pero estos festivales están constituidos de una forma que cometen mucho menos errores que los que se pueden cometer en una entrega de los Oscars. Claro, porque tampoco se rigen por una cosa moral como un Oscar. Efectivamente, no tienen las limitaciones morales, políticas, económicas, los intereses de ajenos que pueden tener un Oscar, ¿no? Pero en fin, hay que estar muy pendiente con este asunto de los festivales, que siempre resulta muy interesante. En próximos días va a comenzar una nueva edición del Festival de Cannes, donde parece que va a haber una película mexicana, lo comentaremos en su momento. Una de Carlos Raigadas, parece, todavía no sacan la selección oficial. ¿Esa de Ana? ¿Ya la hizo? No, esa es de Carlos Carrera y de esa también vamos a hablar muy pronto, ¿no? Pero por el momento los dejamos, vamos a un segundo corto, no sin antes recordarles que nuestra página en Facebook es Café con Cine y en Twitter también Café con Cine, esperamos sus comentarios y que nos sigan, seguiremos hablando de cine.